Y en la asamblea, la comisión pluripartidista que investiga a Yesenia Huamaní desarrolla la audiencia pública en la que se definirá su futuro dentro del Consejo de la Administración Legislativa. Varios legisladores rechazan la denuncia en contra de la segunda vicepresidenta. Andrea Zamaniego nos cuenta por qué desde el Parlamento. Hola Andrea, buenas tardes. Escuchamos Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, cinco legisladores de diferentes bancadas políticas se presentaron ante esta comisión pluripartidista y presentaron sus opiniones respecto de este proceso y sostienen que no hay causal para la destitución de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y que incluso ya hay una decisión tomada al respecto. Este proceso se da cuando todavía no hay quien ocupe la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional desde que salió Guadalupe Iori de eso ya más de un mes. Les hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. Que me muestre que el señor Néstor Toro está designado como secretario de la comisión y estamos tranquilos. Solo necesito saber ese documento. ¿Existe o no existe? Continúe con su alegato y su intervención, señor abogado. Es el abogado de Yesenia Huamaní que presentó los alegatos finales dentro de la denuncia contra la segunda vicepresidenta. Denuncia que según Benavides ha caído en varios vicios de ilegalidad. Una de las partes que firma esta denuncia es la presidenta de esta comisión. Usted debería de excusarse de conocer este proceso. Ya Jaira Urresta de UNES, quien puso la denuncia, se tomó 13 minutos de las tres horas para argumentar su denuncia. Nuestras atribuciones para hacer mociones no es una patente de corso para mocionar lo que se nos dé la gana. Tenemos límites. Antes de estos alegatos, cinco legisladores de la izquierda democrática, Creo y Pachacútic, sostuvieron que esta denuncia marcará un mal precedente para el Parlamento. Creemos que estaríamos desdiciendo de la calidad que nosotros pretendemos. Uno tiene que ser coherente y en esta asamblea tenemos que actuar con coherencia. Creo que no existe aquí, en esta denuncia, por este hecho concreto, una causal que justifique una sanción. Incluso sostienen que la decisión respecto del futuro de Guamaní en el Cal ya está tomada. Entiendan que lo que aquí se está buscando es sacar a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional para que con dos espacios vacíos se sienten en una mesa a negociar una nueva mayoría, a quién ponen aquí y a quién ponen acá. No están aquí debatiendo realmente sobre una denuncia. Sobre todo cuando hace 34 días que salió Yori del cargo y tras la sucesión, la primera vicepresidencia aún no tiene quien la ocupe. En esta mesa que está tomando esta decisión contra la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ya hay una precandidata a ocupar esos espacios. La segunda vicepresidenta es acusada por presentar una moción de consulta ante la Corte Constitucional sobre la capacidad de la Asamblea para derogar la reforma tributaria. Guamaní pedirá la nulidad del proceso. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.